Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a dos hombres que presuntamente robaron un vehículo a un conductor de una plataforma de servicio ejecutivo, además les aseguraron un arma de fuego. Vía el C5I, los agentes fueron notificados de un hecho con apariencia de delito en el periférico ecológico encendido a la carretera Puebla-Tewacán, por lo que de inmediato se movilizaron al lugar. Al llegar al punto, una persona les informó que buscaba a dos hombres que previamente le habían robado su vehículo luego de pedir un servicio por medio de una plataforma, y que gracias a esta logró ubicarlos en la zona. El conductor relató a los oficiales que al ubicar el vehículo, los dos sujetos trataron de esconderse, por lo que pidió apoyo al número de emergencia 911. Derivado de las labores de búsqueda, los agentes capturaron a los presuntos responsables, identificados como Iván M. y Brian Josué N., ambos de 18 años, a quienes se les encontró un arma de fuego calibre .22. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes. Con estas medidas, la Secretaría de Seguridad Pública refuerza los operativos de reacción para combatir los ilícito.